Le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo que tenemos hoy, además que se hace mucho de rogar. Si no es para algo importante, él dice, no Elena, que estoy muy ocupado, y yo lo sé, por eso se lo voy a dejar de ir. Estuvo recientemente aquí en los estudios, acompañando a Gaya, que también nos encantó tenerlo aquí, también con su NG, bueno, fue una entrevista preciosa, de la cual nunca me voy a olvidar. Y por supuesto, bueno, pues él sabe que tiene aquí su casa para lo que necesite, para lo que quiera, y siempre tiene algo bonito, interesante que transmitir. Así que le damos la bienvenida una vez más a nuestro querido amigo y un gran músico-compositor como es Juan de los Santos. Juan, bienvenido aquí en nuestro estudio. Gracias, gracias. ¿Sabes que cuando vienes, bueno, aquí, bueno, nos da una alegría, eh, bueno, porque... Cuando puedo, cuando puedo venir, cuando puedo venir. Sí que te hace de rogar, pero yo sé que estás muy ocupado, estás últimamente con muchos asuntos, muchos temas, que, por cierto, has venido especialmente contando todos tus trabajos, lo que estás haciendo ahora, y qué bonito ayudar a los demás, ¿no?, a otros artistas. Sí, sobre todo porque son músicos que conozco de toda la vida. Me llamaron para venir para colaborar en un concierto que se hace el sábado, a las 6 de la tarde en el... En Ojen. En Ojen, aquí cerquita, aquí al lado, además que en Ojen se llega en un plis-plá, vamos, aquí en el marrilla. En la piscina de Ojen, y nada, entonces le dije que sí, que no había ningún problema, que yo bajaba, colaboraba con ellos, voy a colaborar con ellos, y aparte, pues, estoy mirando con un grupo que ha salido ahora de aquí, de Marbella, eh, son gente que llevan toda la vida tocando, pero se han reunido, son los, no, son siderales, que está aquí. Ay, mirad, qué simpáticos, ¿no? Esto es... Me suena bien, ¿no? Sí, ellos ahora ya tienen muchísimas visitas en internet, y entonces quedaba un acuerdo para, para poder promocionarlo en, en Madrid, buscar allí conciertos, en sala y eso, ya que estoy con lo de Ogaya, que también empezamos a grabar. ¿Cómo va? Oye, cuenta, empezamos por Ogaya, me dice, ¿cómo va? Pues sí, lo de Ogaya va bastante bien. Oye, y además que te quería preguntar, ¿no? Porque al final el concierto se suspendió, y mucha gente que nos ha preguntado y tal, y quería, pues, aclarar un poquito todo esto, si te parece, ¿eh? Sí, 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 no, 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 yo... Yo, la verdad, lo que quiero es que te sientas cómodo, porque es nuestro amigo del arma, y hay mucha gente que nos ha preguntado, entonces, digo, mira, a ver si nos lo cuentan en vivo y en directo, por lo menos que sepamos la verdad, ¿no? Sí, no, hubo un problema grande, que fue que se sacó el permiso demasiado tarde, y nos vino la notificación de que no nos daban permiso para el concierto, cuando ya estaba ya todo... ¿Todo hecho? Todo hecho, o sea, todo montado, entonces, en un solo día estuve que organizarlo todo, y ahí lo hicimos en casa de Pepe, ahí en el campo, lo pusimos por las redes sociales, pero como no daba tiempo a hacer carteles, y que entonces mucha gente no vinieron, pues es porque se perdieron por el camino, era un poco difícil de llegar a casa de Pepe, pero la verdad que salió muy bien. Claro, es que efectivamente lo que habéis trabajado para este concierto, que en todas las radio, televisiones, además que venía un poquito a la carrera, Elena, que es que ven, que tengo ahora con la radio, que tengo ahora con la tele, lo tenías todo... Teníamos todo, ya me han hecho una nota de prensa, se la había enviado a todo el mundo, habían contestado a bastante gente, después se les reenvió la nota diciendo que se cambiaba, pero en un día, entonces la mayoría pues no... Imposible, claro. Imposible no. Estuvo allí el Sur, que no sé qué fue, el periódico Sur, y en varias, algunas televisiones, pero los demás que se perdieron. Bueno, pues un fastidio, pero mira, ya está aclarado, pedirle perdón a todas las personas, disculpas, esta difusión que hemos dado en los medios, tanto en televisión como en la radio, en toda la prensa, no fue culpa nuestra. Entonces, son ajenos a lo que uno espera. Cosa que yo no sabía que... La burocracia, la burocracia. Pero bueno, la burocracia es así. Después salimos del paso y salió la cosa muy bien, se hizo un vídeo que se está editando, ya cuando se edite, pues te pasaré alguna cosa. Eso espero, que me encanta. Si no, normalmente se cuelga, tenemos la página oficial de José Miguel Ogalla, y con tan temas de Ogalla, lo que estoy haciendo ahora yo en Madrid, es terminando los temas, porque el disco que se presentó era un anticipo de lo que va a ser el disco en total, porque son tres canciones solamente. Estamos preparando los temas nuevos, que van a ser un poquito más frescos. Intentamos cambiar un poquito que no haya tantas baladas, porque si alguien ve la trayectoria de José Miguel Ogalla, la mayoría de las canciones son baladas, son casi todas canciones de amor, que a él se le da muy bien. En este caso de Desamor, es la que vino a presentar. Y en la otra de Desamor... Que bueno, yo cuando escuché la letra digo, es que vamos de verdad. Sí, no, no. ¿Y a quién se la dedica? No, sí, sí. Muy bueno. Sí. Y nada, allí estoy negociando con unas compañías discográficas para ver si firmamos, pero lo hemos dejado eso todavía hasta que esté el disco totalmente terminado, que espero que para diciembre... Espero ya tener ya para diciembre ya hecho. Pues ya sabes que eso está ahí aquí ya mismo en Puerta, vamos, que dentro de nada estamos comiéndonos ya los mantecados, vamos. Sí, sí, porque ya queda poquito. Puerta a puerta. Pues tú vienes y ya nos informas, ya tú sabes, yo también, ya no nos dejes. Yo te lo digo. Y vamos a cenar también, ahora lo próximo, que es que como es tan reciente ahora ya, porque es el día 6, o sea que esta semana que viene, o sea que ya, ¿no? Lo del concierto de Enojé. El concierto es el sábado este. Claro, es que nos ve que como bueno, este espacio, lo que estamos ahora grabando, para ponerlo en las redes sociales, para dar toda esa información, qué precio tiene la entrada, dónde va a ser, no, no, es gratuito. Es más gratuito. Sí, es más gratuito. Es en... si quieres poner... Sí, hoy mira el cartel, además que es muy bonito, vamos a mostrarlo. La verdad que son gente bastante conocida, de aquí de Marbella, es hacer rock pop, va a haber un DJ aquí primero, empezará a las 6 de la tarde, y el concierto, supongo que sobre las 9 y media, o las 10, en la piscina de Enojé, y nada, y tenéis también DJ invitado, pon ahí todo, ¿no? si hay un DJ, que es el que abre, digamos, el espectáculo, a las 6, para dar un poquito de musiquita, y después seguimos con... Oye, que muy buena época, porque ya mismo también Enojé, en la feria, y bueno, pues esto ya sería como, ya una... se podría ser como la antesala de... una pre-feria, para ir... una pre-feria, sí, sí, para ir haciendo un poquito ya... por lo menos también que lo escuche la gente, por si también lo pueden contratar para la feria de Enojé. Mira, pues verdad, porque esto se hace a nivel particular. Que vaya al alcalde, que es muy majo, y lo mire. yo espero que sí, espero que sí. van a tener tirón, Sí, sí, sí. Estar actuando una hora, ¿qué tiempo tiene? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a abrir? Bueno, ahí como ellos hacen el debut como grupo, pero han decidido, pues que en algunas canciones colaboren amigos de siempre. Entonces en una está... Pero tú vas a estar también en el teclado, ¿no? Sí, sí, yo estoy con el teclado en una canción, le hice unos arreglitos. Igual, igual, cuenta. Eso, y bueno, es que eso es como una sorpresa. Vale. Porque todavía no sé ni lo que voy a hacer. Según la inspiración, Es que los armitas son así, que viene la inspiración y tal. ya ahí salimos con algo. Y más porque yo me dedico más a improvisar. O sea, no soy de los de... Es espontáneo, no es. Sí, sí, yo sobre la marcha. Lo hago sobre la marcha. Es lo mejor. Yo creo que es lo que mejor sale. Sí, porque... Como planeja algo mucho tiempo y tal, pero las cosas que mejor salen son las que las cosas que salen a ser improviso. Eso es para hacerlo en la casa, pero a mí en directo me gusta improvisar mucho. Ah, de hecho, estoy haciendo un proyecto nuevo, pero es que no quiero hablar todavía de eso, porque cuando se habla, parece que no se ve las cosas. ¿Verdad? ¿Y cuántos son los miembros del grupo? ¿Quién los compone? Que yo... Quería saber un poquito más de quién son los que componen. Aunque ya hay muchas personas que los conocen, pero bueno, así para los que no lo conocen, se dan idea. Lo que pasa es que los componentes son nuevos y no me acuerdo ni de los nombres. ¿Dónde estáis puestos? ¿Están ahí? Aquí están puestos los colaboradores. pues vamos a decirles también que son los colaboradores, que también se los merecen toda la gente que colabora. Y ¿cuántos son los componentes del grupo? El grupo son seis personas. Seis. Una chica de coro, Benjamín que canta, el chaval de la guitarra, no me acuerdo. ¿Me llevan guitarra? ¿Qué instrumento lleva? Guitarra abajo, batería, y ya estáis voces. Y yo que meto el teclado en un tema, como una cosa especial, nada más. Que completito, no está muy bien, nada más. Está muy raquete bien, guitarra, teclado. Y hoy también hay que se den a conocer ellos, ¿no? Sí. Y entonces, pues aquí está, viene Carmina, Javier Córdoba, Pepe Chapman, Juan de los Santos y yo. La verdad es que hoy... Pepe Turbón, Icaso Moreno, e Independen Home. Bueno, parece que va a estar muy bien, hay que animar a todo el mundo, que no va a empezar. ¿A qué hora empezará el concierto? El concierto empieza a las seis de la tarde. Ya está, que el cuerpo aguante. Porque es como los músicos, soy así. Bueno, tú ya lo sabes. Y ya gente, otra, otra, ya, bueno. Ya calentada y ya... Sabemos cuando se empieza, cuando se termina, ¿no? Es verdad, los músicos es que... Bueno, hay algunos que son un poquito más estrictos, que dicen, no, nosotros tenemos esto y ya está. Nosotros ya me decimos gracias, porque estábamos también en uno de esos de música, y es que la chica no tenía más repertorio, ni la gente otra, otra, y es que la ponía... Otro bip, y no podía. ya para irnos anotando, pues vamos a hablar de este grupo también, que tienes aquí todo. Y tengo el disco en mano, tengo el disco, mire, siderales, también, bueno, aquí. Eso se acaba de editar ahora, ya está en todas las redes sociales, y bueno, pues, lo he conocido con ellos hace dos días, me voy a hacer cargo de ellos aquí en Madrid. Tienes recientito, recientito, esto calentito. Recién, recién, eso acaba de salir, ahora está en el NAV, que se puede comprar allí el disco, se puede escuchar también a través de internet, y la verdad que suena muy bien los chavales. Y van a estar por aquí por Marbella próximamente, tienen entrevistas. Yo ahora me tengo que ir para Madrid a seguir con todo esto, y te los mandaré para que les haga una entrevista. Pues sí, que lo has dicho ya en la tele, está grabado hoy todo, y eso que te voy a echar atrás. Yo te lo mando, te lo prometo. Lo traes tú, te vienes con ellos. Y eso ya es más y más difícil, porque es que me voy para Madrid allí y ya empiezo ya con los trabajos, porque tengo que empezar con las canciones de Pepe. Me quedan cuatro que tengo que terminar de arreglar y de grabar. Y eso requiere un tiempo y no todos los días uno se levanta con... Miriendo de ti con lo profesionista que eres, que luego tienes que tener todo... No, a mí es que si no salen las cosas bien, no las hago. Es verdad. Es así, es así. No es que es verdad, para que las cosas suenen bien, luego que todo está en las redes sociales, todo eso, si no suena bien como los mejores, los que están arriba, 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 la verdad es que eso está anulado, o no queda... No, no sigue para nada. Y bueno, ya uno tiene la experiencia, ya son 30 años casi. Yo llevo ya cinco estudios de grabación, he grabado más de mil discos, no lo sé. Bueno, y de canciones sueltas no tengo ni idea. El otro día estuve haciendo, cogiendo cosas, caja de la casa, y tengo dad de máster, yo qué sé, de grupos que ni me acordaba. Fíjate. No sé, siento y siento. Entonces, si yo hago algo, me gusta que, o sea, yo lo doy todo y digo, esto es lo que yo se hace. Qué bueno que se demuestre en el disco de Ogaya. Eso es todo lo que yo doy a la hora de hacer un arreglo o de cómo termine un disco. Y la verdad que suena de maravilla. Lo resultado se ve, porque luego la gente realmente no te pregunta cuánto has tardado en hacerlo, sino que suena bien, que está bien, y que lo escuche. Nada más que ponerlo, lo escuche. Y la verdad que está gustando. Allí en Madrid también. La gente de Telecinco está bastante encantado con él. Estamos intentando haber, saca una entrevista con María de Reza Campos y en algunos programas más. Pero tú sabes que en las televisiones es más complicado. Mayormente porque lo tienen casi todo programado y tenemos que tener fecha y ahí estamos. Pero vamos, todo para adelante. Y bueno, vamos del grupo este de Sideral, que si vemos aquí, que es como está la portada, son cinco, ¿no? Sí, son cinco. Y hay de guitarra, qué bonita, ¿no? Te ves tú, me dime las canciones y eso, cómo está hecho el disco. A mí no me diga que lea porque me tengo que poner las gafas, ¿eh? Pues es que mira, con gafas, es que con gafas, tienes un aspecto intelectual, increíble, ¿eh? Sí, sobre la intelectual. Mira, son siete canciones, para la chica del metro, fotocopia, nacido para vencer, será mejor que tú. ¿Y cuánto, bueno, esto se ha hecho, ¿en cuánto tiempo? ¿desde cuándo empezó a hacerse el disco este? Yo creo que, pues la verdad no te lo puedo decir. Realmente. Dentro de este año 2016, ¿no? Porque ya mismo estamos en 2017. Sí, 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 se ha grabado. El año 2006 es cuando se ha ido naciendo, ¿no? Poco a poco. se graba, está aquí. Es que mira, no me ha dado ni tiempo siquiera verlo, porque hace dos días. como lo vamos a tener a ellos aquí, así que ellos ya nos lo dicen, nos lo dicen. Bueno, Juan, que bien, que alegría me da ver todos los proyectos que tiene, y hoy es un lujo, porque nos vemos a todas esas las imágenes, que es un bellezón, y que próximamente se ha comprometido ella a hacernos incluso un decoradito y tal, aquí la tenés. Es buena decoradora. Y le vamos a hacer una entrevista próximamente, Como avanza aquí, bueno, que no se había visto, pero que la maquilladora lo han retocado y todo, así, bueno, él es guapo, pero bueno, que siempre me da los brillos de la tele y todo, Sí, y más yo que sudo mucho, no me gusta. Entonces, tienes trabajo, tienes tarea para rato, tienes un montón de cosas, un montón de proyectos, que eso es lo que nos gusta, ¿no? Porque hay siempre que tener proyectos, que tener esa proyección de vida futura, de atar cabos que teníamos suerte, y que tú vamos, lo estás logrando ya, que vamos, que ya era ahora, lo que pasa es que, claro, desde aquí no se puede hacer nada, está claro que si no estás en Madrid, la cosa no funciona, tú sabes que si no sales de allí para abajo, no te hacen ni caso. Aquí ya venimos a presentarlo en veranito, todas las cositas, y todo el trabajo se hace en invierno allí, en la capital. ¿Qué es lo que realmente voy a hacer? O sea, yo voy a estar todo el invierno trabajando allí con las cosas de Ogaya, y después pues con sala, que estoy llegando a un acuerdo, pues para llevar grupos de aquí, desde Marbella o desde Málaga, para que puedan tocar allí en Madrid, hacer sus presentaciones, todas sus cosas. ¿Cómo está hoy por hoy todo lo que es el mundo de la música en general? Pues no vamos a... Mira, en general te refiero a que a... para los músicos, los artistas, ¿qué salidas tienen? La verdad, la salida ahora mismo es muy poca, hay muy pocos conciertos, pues porque yo creo que el mayor problema está en que no dan permisos de música para tocar en sala. Es muy complicado tener una sala de conciertos. Entonces aquí en Madrid hay un par de ellas y en Madrid hay un montón. Y muchos músicos. Y muchos músicos. Y muy buenos. Y realmente allí está todo. Y es una lástima que haya... que aquí la gente se mate trabajando para sacar un buen producto y que no salga de... Ahora lo bueno es que está con las redes sociales. Pero no solamente eso, la gente quiere escuchar a la gente en directo. Si realmente lo que suena en el disco es lo que ellos hacen. Porque es muy fácil en el estudio arreglarlo todo. Para que suene todo muy bonito. Pero después lo tienen que ver en directo. Que eso es lo que va buscando. Y en esta zona, pues la verdad que es muy complicado. Sí, verdad. Pero luego es que tampoco no se... No... Contratan gente que a lo mejor no son los adecuados. Porque nosotros que salimos mucho, tú sabes que hacemos muchos eventos y tal. Muchas veces vemos un evento que puede ser muy bonito y que falla el sonido. Que tú... Es otra cosa. O sea, pero... Es artista, una simple bailadora. Sabe que los que hay... Pero si la música te está fallando... Es que eso no que... Puede ser el luce el baile. Y la criatura que ha estado ahí... Pues eso es lo que se hace por aquí mucho. Por ahorrarse dinero, te cogen pues a un equipo peor y resulta que lo que está es fastidiando a la artista. La artista viene con sus cosas para que suene bien y de pronto en un sitio que... Yo lo he estado en sitios de lujo, donde he pasado, había una actuación y que de pena, pero de pena. Un sonido de pena. El técnico... Ni idea, porque ahora la mayoría no tiene... Sí, que decimos luego, vaya chapuza, ¿eh? Una cosa tan bonita. Esos son los técnicos que aprenden los tutoriales del YouTube. Como yo lo digo. Sí, que se cree que además que es enchufar y estar apalado, ¿no? Exactamente. Y hay muchas cosas más detrás y que hay que tener un buen oído como tú tienes, que tener unos buenos equipos, la experiencia y que, bueno, pues todo el mundo no hace lo mismo, cada persona distinta y queda cada uno la tecla. No queda todo el mundo con la tecla, ¿no? Exactamente. Y, bueno, de verdad, Juan, que te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias, tío. Que tú sabes que te esperamos siempre cuando vuelvas de Madrid, si nos trae el grupo o siempre, pues, informar. En la próxima bajada te voy a traer algo nuevo, seguro. Pues aquí te espero, Juan de los Santos, que nos ha alegrado mucho el día. Igualmente. Tiene dos aquí y que, bueno, pues, vamos a desearle todo lo mejor en esos proyectos de Madrid y que yo sé que, tú has dicho que vas a venir y que los vas a traer para que veamos cómo resulta el trabajo. Te prometí que iba a venir y mira, aquí estoy. Y a Gaia le mandamos también un saludo que sé que son muy buenos amigos y que también trabaja mucho así que saludaba lo que era. Sí, llamaba para el nuevo, para el disco, te lo voy a presentar aquí también. Pues hasta pronto, querido amigo. Nos vemos aquí en los estudios y no, pues iremos a ver si se hace falta ojo o donde sea. Sí, nada, ahí está invitado. Gracias, gracias, Juan. Vale.